Luego de que el día de ayer maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recuperaron la escuela primaria Hermanos Flores Magón, así como el Kinder Donahí, la secundaria de la colonia Los Ángeles que estaban a cargo de la sección 59, Esther Guzmán Santiago, presidenta del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria Hermanos Flores Magón, advirtió que buscarán un lugar alterno para que sus hijos reciban clases ya que no quieren una nueva confrontación violenta. Pues ahorita como escuchan, todos hemos sido ya amenazados de que nos van a quemar nuestras casas de que nos van a matar incluso nuestra persona, nuestros hijos, nuestra familia, todos estamos siendo amenazados por esas personas que simpatizan con la sección 22. Desde un principio nosotros dijimos que no queríamos agresión el día de ayer dijeron de que nosotros teníamos cuantísima cosa y ustedes pudieron constatar que con lo único que nos defendimos fueron con piedras, con palos y unos cuetones que tenían, nada más, sabíamos que no lo íbamos a ganar. También responsabilizó a la sección 22 de los posibles daños a su integridad física, pues asegura que son varios los padres de familia quienes se encuentran amenazados. Ante esta situación hizo un exhorto al gobernador del estado Gavino Cue Montiagudo para enfrentar este conflicto que asegura ha dejado pasar. El día de ayer los supuestos profesores que vinieron entraron a saquear casas, golpearon a señoras, insultaron, quisieron quemar la casa de una señora. Aquí el señor dice que le fueron a apedrear la casa hace un rato. Entonces yo creo que ya basta de delincuencia, que por favor el gobernador ponga orden, si cree que tiene la capacidad y si no, que se retire y que deje que el pueblo seamos los que tomemos la justicia entonces, porque si no de nada sirve tener un gobernador, de nada sirvió salir a darle nuestro voto, de nada sirvió. Y nosotros como colonia todos vamos a proceder a levantar una denuncia, ya que esto no puede quedar así. Si querían su escuela señores de la sección 22, ahí tienen su escuela, ojalá que les haga provecho. Lo único que sí les decimos que nosotros tenemos a la comunidad escolar son nuestros hijos y ojalá al gobierno le dé vergüenza de tener cinco alumnos en cada aula y que la siga manteniendo esos padres de familia y como siempre señor gobernador, hasta el día de hoy usted no ha servido para nada más que para darnos vergüenza como mexicanos, para darnos vergüenza como oaxaqueños y para seguir igual en la marginación, en la pobreza y ahora rezagados en educación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.